En un encuentro muy descolorido y desatravesado por el blanco y el negro Todo mi dolor será entregado a ti Adolorido por esta cicatriz que me ha perseguido por todo este tiempo El otoño ha llegado sin piedad y me cubre con su frialdad Soy como un molesto trozo de hielo que se va a ver viviendo con el tiempo Levántame en tu mente y juega conmigo entre tus labios Aún así seguiré buscando una única forma para ese amor Más que a lo lejanas los ojos martitos Aferran al presente sin más que aceptar Quisiera acabar atrapado de esta manera He escogido junto su pálida piel y que la luna se oculte también Desde ese entonces me he transformado en algo parecido a la oscuridad En un mar de dependencia se me ha olvidado como respirar Antes de meterme en este peligro Dejando atrás solo mi alma La estática del perdón Hace que odias de su carruño No quiero sentirme vacío Solo porque me amas por consideración Cualquier palabra que digas en tu actuación Se escapará ahora mismo A enredarte y a dormir Es todo lo que puede ser Te llamé Las dudas que dejan se enoje Es una mesa perdida Y solo la luna no ve En el momento en que suene el reloj Serán mi perdición Tú ya no estarás Y yo no seré necesario Ahora sí estoy seguro De que buscabas la forma de amar Más que a lo lejano Esos ojos malditos Te aferran al presente Si más quieres aceptar Quisiera acabar Acabarás la palabra de esa manera En vano ese deseo de la noche Esperará Aquella mañana Cuando más no existía Salido Y lleno de tu pata De voz de color A la última noche Que anda me iluminará Y lleno de tu pata Gracias.